En quirófano, el checklist quirúrgico, el registro del mismo, se encuentra dentro de los cuidados de enfermería. Repito, el registro, no la realización del checklist. Los tres pasos del checklist se encuentran en estas tres links, son precauciones quirúrgicas antes de la anestesia, precauciones quirúrgicas antes de la incisión de la piel y precauciones quirúrgicas tras el procedimiento y tendremos que ir registrando la realización del mismo de la siguiente forma. Por ejemplo, imaginemos que ya hemos realizado la anestesia en el segundo paso. Seleccionamos esa nick, se nos cargará por defecto todo lo que se realiza en el check. Si no se hiciera algo, se desmarcaría y se pasaría a la derecha. Y haremos a continuación clic en aceptar. Y si por ejemplo hemos terminado la intervención y queremos realizarle el último paso, que serían las precauciones quirúrgicas tras el procedimiento, procederíamos de la misma forma, seleccionaríamos la nick, la registraríamos lo que se haya hecho y lo que no, no. Y haríamos clic a un botón derecho, para pasar a la derecha, el más, cuando lo pasaremos a la derecha, haríamos clic en aceptar. Este es el registro del checklist dentro de la consola de quirófano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!